En la clase anterior vimos cómo se desarrolló lo que es la invasión española. Nos enmarca fechas muy importantes y vimos que el proceso no abarca, ¿verdad? Solamente desde 1524, sino comienza antes y todavía abarca años después en resistencia que se puede mencionar. Aquí, ¿verdad? Las figuras son muy relativas al tema. Nos muestra y nos enseña que los últimos personajes de algunas civilizaciones están establecidas. Entonces acá, ¿verdad? Nos representa nuestro héroe nacional, Tecumán, que en este caso también nos habla de Cajimosh, nos habla también de Caibil Balán, ¿verdad? Como uno de los últimos que estuvieron desarrollando sobre esta contienda. Ya nos habla de 1525. En la última parte también que vimos en el otro curso, yo les hacía mención, por ejemplo, de cómo se desarrollaban las últimas arquitecturas o elevaciones de pirámides, porque fue ahí donde permaneció Caibil Balán por tres meses específicamente, ¿verdad? Que ahí fue donde se refugió. Hasta aquí habíamos llegado. Y luego, pues, hablamos, ¿verdad? De 1530. Ya de 512, que es donde comienza realmente. Ya avanzamos un poco más en el 525, ¿verdad? Se da esta situación de la invasión. Y ya en el 30, pues, todavía continúa un poquito esa pugna. Acá ya no estamos hablando de nuestro territorio, sino aquí ya está hablando de Copancalel. En 1530, dice, está ya el levantamiento de los Chortíes encabezados por Copancalel, que tiene en su centro en Jupilingo, con fortalezas auxiliares en Citala y Cayur, cerca de Esquipulas. Ya es un poco el área fronteriza que nosotros tenemos. El pueblo Itzá del norte de Petén, gobernado por la familia, por más tiempo que ninguna otra civilización, siendo dominada hasta 1697. Habíamos hablado de 1524. Imagínense, a 1697 casi que dos siglos tuvieron ellos o mantuvieron esa resistencia. Se debe a muchas situaciones, ¿verdad? Posiblemente también porque eran otros territorios que posiblemente no eran interesados, ¿verdad?, por explotación. Entonces, ¿verdad?, dejaron pasar un tiempo más hasta poder, hasta quererse realmente apoderar, ¿verdad?, de todo territorio. La lucha de los indígenas... ...sobre hechos de valor, aunque se desconocen los nombres de algunos protagonistas. Aquí lo que yo siempre he recalcado, ¿verdad?, vamos a quedarnos con parte de la historia que solo vamos a tener acceso, ¿verdad?, a los personajes que nos mencionan. Y a mí me fascina hablar de esta parte de la historia, por ejemplo, establecer, ¿verdad?, este personaje, les decía, a Caibil Banam, a Cajimosh, a Tecumman, tenemos también a Caletohil, a Copancalel, a Canec, ¿verdad?, que fueron los últimos, solamente que como estos ya no vienen siendo... ...pertenecían, por ejemplo, a otro grupo. Por ello es verdad que se desconoce un poco todavía acerca de los mismos. Acá, la imagen es muy puntual en cómo se estableció esa situación, ¿verdad?, existía una total reverencia hacia ellos, se estableció la esclavitud, se estableció la muerte de los mismos en cuanto a la resistencia, ¿verdad?, y otros que fueron sumisos, que se dejaron, ¿verdad?, pues gobernar y fueron súbditos de los mismos aquí dentro de la misma selva, ¿verdad?, nos muestra... ...vieron, en este caso, acceso a las mismas. La invasión española fue una de las catástrofes colectivas más conmovedoras y largas ocurridas en América. Hubo un genocidio y un etnocidio. Y miren, desde aquí ya nosotros teníamos esos términos. Más adelante, en el devenir de la historia de Guatemala, vamos a escuchar mucho sobre esa situación. El genocidio, ¿verdad?, que significa matar a personas indiscriminadamente en forma, llamémoslo así, a gran escala de personas como tal. Eso es como el genocidio. Genocidio, ¿verdad? El etnocidio, pues, ya se establece en sí a poder determinar aquellas situaciones de etnias específicamente. Gracias. Estableciendo, dice, que fueron a la par de una implantación violenta de una cultura occidental sobre las culturas indígenas. Y de ello ya vamos a nosotros a ver una fusión de las mismas de las cuales hemos hablado en varios momentos. les decía como tal, ¿verdad?, que cada uno de estos términos viene a representar mucho problema. El genocidio, les decía, ¿verdad?, que es establecido a poder generar una exterminación del ser humano así, a gran escala y que se puede dar por motivos de religión, de raza, alguna situación política. Por ejemplo, el genocidio, una similitud, es aquel aspecto que en algún momento se llegó a desarrollar también con los nazis, ¿verdad?, cuando exterminaron al pueblo judío. Entonces, ahí nosotros podemos observar, pero en este caso, aquí, pues, habla un poco más acerca de la similitud al etnocidio que se tuvo y que el etnocidio pues ya es otra situación que se presenta y el etnocidio viene de etnia. ¿Verdad? Y la etnia como tal, ¿verdad? Entonces, acá ya es la destrucción de la cultura. ¿Qué cultura? La cultura maya o las culturas mesoamericanas para no entrar, ¿verdad?, en contienda de que nos hablaba, por ejemplo, de los mamas, de los utuiles, de los cachiqueles, entre otros, ¿verdad?, de los quichés. Entonces, ahí ya entra directamente, ¿verdad?, a irrumpir a las personas de los territorios mesoamericanos como tal. Muy bien, con esto concluimos este espacio. Ahora, por favor, comprende el desarrollar, ¿verdad?, nuestras actividades que van a tener a su paso el desarrollar. Acá tenemos, entonces, dentro de nuestro espacio el cómo poder desarrollar las mismas, pero antes de que pasemos a ello, tenemos acceso a un video que habla sobre la conquista y la organización de Guatemala. Entonces, voy a tratar de proyectarlo. Si en algún momento, como siempre surge, ¿verdad?, no pudiera, pues vamos a darle unos minutos para que ustedes puedan desarrollarlo de forma individual. Mientras tanto, solo les voy a suplicar que me indiquen, ¿verdad?, si lo pueden observar y si lo pueden escuchar en algún momentito. Si no, ya me indican ustedes, por favor. Muchas gracias. 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 Muchos conquistadores vieron a los mayas como infieles que necesitaban ser pacificados y convertidos a la fuerza sin tener en cuenta los logros de su civilización. Es importante mencionar que don Cristóbal Colón en sus primeros viajes él hace una carta o hay una descripción que él dice estas gentes no tienen alma y para los españoles los nativos eran considerados impuros, infieles, que no tenían alma y por lo tanto no era pecado o pues no era digamos que condenable eliminar una cuestión así un poco poco irónica, ¿no? El proceso de conquista inicia pues en 1519 cuando Hernán Cortés cuando llega a lo que sería Veracruz hoy hoy conocemos con Veracruz y ellos van a van a colocarle a ese nombre y luego empieza el primer encuentro con el reino de Tenochtitlán logra el proceso de conquista sometimiento a estos reinos y posterior envían a Don Pedro Alvarado al área sur eso lo vamos a ver ahorita ok veamos este mapa que tenemos las rutas de conquista el color naranja Don Pedro Alvarado 1524 inicia en Olintepeque el Pinar llega a ver a febrero 1524 en Isinche ya está en 1526 luego llega a Misco Viejo Chinautla Viejo en 1525 logra el sometimiento a este reino Tecpan en abril de 1524 luego se dirige a El Salvador o sea que Don Pedro Alvarado conquista estos reinos de que hoy sería Guatemala y El Salvador y en Isinche va a fundar en 1524 en junio de ese año la capital del reino por lo tanto ahí nace el nombre como Guatemala que su nombre es Coactemalá en Náhuatl que significa Valle de Árboles entonces podemos ver esta descripción donde Hernán Cortés pues llega también buscando ir más o menos a Honduras vemos ahí otra ruta pero en el caso de Guatemala pues el proceso de conquista fue por medio de Don Pedro Alvarado que venía acompañado por 300 hombres pero también traía muchos muchos guerreros de origen Náhuatl mexicas y otros esclavos que pues ayudaron a enseñarles las rutas y las estrategias de sometimiento es interesante porque los españoles utilizaban una estrategia de sitiar rodeaban las ciudades y obligaban por semanas ¿verdad? y estaban rodeando la ciudad y esto obligaba a que las personas se rindieran porque ya no tenían acceso al agua o alimentos y no podían escapar entonces era una forma de someterlo que era una táctica militar aplicada en Europa ¿verdad? se sitiaban los castillos o los fuertes y obligaban pues a las personas a rendirse bueno dice Pedro Alvarado llegó a Guatemala a principios de 1524 ¿verdad? 23, 24 al mando de una fuerza mixta compuesta de conquistadores españoles y sus aliados nativos en su mayoría de Tlaxcala y Cholula también nombres geográficos en toda Guatemala tienen topónimos en Náhuatl debido a la influencia de estos aliados mexicanos que tradujeron para los españoles y de ahí viene el nombre de Guatemala colonización en Guatemala un régimen colonial y esto digamos que vamos a entrar un tema es parte digamos que ya es la tercera unidad pero vamos a mencionarlo en términos generales aplicables también a la situación que prevaleció en el reino de Guatemala se establece ya como reino entre 1524 hasta 1821 en este lapso van a existir distintos traslados la primera capital va a ser Isimche posterior se van a lo que hoy conocemos como ciudad vieja luego se traslada al valle de Almolonga antiguo a Guatemala y luego al valle de la ermita hoy soy de Guatemala eso lo vamos a ver posterior ya pero eso es un dato que no me puedo evitar decirlo entre 1500 a 1821 se puede conseguir en esencia como una explotación económica de un territorio y del trabajo los habitantes de este anteriormente gozaron de autonomía en el caso de la sociedad colonial de Guatemala es decir durante el periodo comprendido en 1524 con la fundación del reino de Guatemala corrijo el reino de Santiago de Guatemala va a ser el nombre oficial hasta 1821 con el proceso de independencia el aparato económico estrictamente considerado descansó principalmente en las siguientes columnas institucionales la esclavitud era fundamental los pueblos fueron sometidos a esclavitud y a tratos infrahumanos eran una cuestión que porque no eran infieles no tenían alma no era problema si morían en sus trabajos o los mataban la encomienda que era una institución colonial el repartimiento a cada español se le ahí viene ese término repartimiento se le delegó ciertos pueblos con distintivos por ejemplo para distinguir a distintos pueblos era donde se empieza a utilizar digamos como distintivo la vestimenta tradicional algunos mencionan que los españoles fueron los que crean los trajes típicos pero no antes de la llegada a los españoles ya los pueblos usaban estaban ya desarrollando sus vestimentas con el telar de cintura que por supuesto lo utilizaban solo para fiestas o ceremonias pero ya los españoles utilizan este recurso para poder distinguir a los pueblos luego tenían servicios personales propiedad y utilización de la tierra administración de la hacienda pública tecnología trabajo artesanal y comercio básicamente sin embargo en Guatemala el régimen colonial gravitó en el trabajo de los nativos ya que los móviles generales de la conquista las coacciones en que se realizó y la propia situación económico-social de España y de la propia colonia ¿verdad? o sea que España para esta época pues estaba en condiciones muy desfavorables económicamente vamos a bueno no vamos a ver la encomienda eso va a ser posterior a nuestro tema de la cuarta de la tercera unidad perdón por último es importante mencionar que el proceso de conquista pues en todo el continente va a durar un aproximado de 100 años los españoles traían armamentos traían ventajas militares y también un arma muy poderosa que eran las alfileres entonces esto es en resumen el proceso de conquista en Guatemala en 1523 1524 dirigidas por don Pedro Alvarado y que es importante verá que no es de resaltar al personaje no queremos caer en este error pero sí es importante conocer que fue un proceso de invasión de sometimiento no fue conquista porque no se respetan los reinos no se respetaban a las autoridades de los príncipes sino al contrario fueron eliminados las castas las casas de los gobernantes de los príncipes fueron eliminados y hay un mito ahí que va girando alrededor de don Pedro y de Tecumán que es un mito es una leyenda no hay fundamentos ni históricos ni evidencias alguna de que pues este encuentro haya sido exacto al contrario si queremos hablar de héroes podremos mencionar a Cajimosh es uno de los que lidera unos generales de los cachiqueles que dirigen el levantamiento en Esinche y esto obliga a que la capital sea trasladado a lo que hoy conocemos como ciudad vieja así que un gusto saludarles espero que podamos aprender un poquito de historia y ya saben no olviden suscribirse a Cajimosh muy bien entonces pudimos escuchar ya lo que era parte de un resumen de cómo será la invasión que fue lo que nosotros teníamos en nuestro documento para poder desarrollar la invasión española vuelve otra vez la historia la verdad de empugna y contienda esa situación que yo les mencionaba a ustedes de cómo algunos historiadores establecen algunos elementos y otros no y aquí miren definitivamente es un relato que nosotros es de nunca acabar porque a cualquiera pues no le gustaría verdad que no mencionemos a su representante otra vez verdad a Tecumán a Caibiz Balán a Cajimosh entonces ellos como eran los representantes dentro de los grupos son los que se menciona pero hasta dónde realmente se puede se puede por eso es que esta parte de la historia la verdad solo resalta estos aspectos y ya lo decía esta esta persona dentro de los mismos pues nunca hubo una conquista sino fue así literal la invasión no sé si todavía tienen alguna duda o desean comentar algo por favor ustedes me indican este de mi parte no señor muchas gracias no señor muy bien gracias entonces por determinar ahora entonces vamos a dedicarnos a desarrollar nuestros aspectos que comprendan a nuestro resumen creo que más claro no pudiera estar verdad con el resumen que vimos en este apartado del video por cierto ya hoy en día verdad todos estos recursos nos ayudan a nosotros a fortalecer más rápida verdad la historia porque ya ya nos muestra un resumen ya no estamos leyendo todo entonces esto viene a ayudarnos en en gran medida así que por favor papá cualquier situación me lo pueden hacer saber trabajemos por favor estoy bien señor gracias muy bien gracias 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 muy bien chicos pueden pasar a su siguiente clase nos escuchamos más tarde está bien señor gracias muy bien gracias 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 por ver el video.